Buenos días, buenos días, queridos niños, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que todos estén muy bien de salud y sobre todo con muchas, pero muchas, muchas ganas de aprender. El día de hoy les tengo un temita nuevo y sé que les va a agradar. Hoy día vamos a hablar de los adjetivos, sí, los adjetivos. Pero primero yo quiero que ustedes observen este lindo gatito que tienen ustedes aquí y además quiero que visualicen las palabritas que se encuentran a su alrededor. Yo te voy a leer cada una de estas palabritas. Dice, dormilón, obediente, travieso, fuerte, traicionero, astuto, feroz, suave, pacífico, comelón, mono, glotón, fiel, peludo, vago, cariñoso. Pues bien, chicos, cada una de estas palabras que nosotros hemos mencionado nos están indicando una característica o una cualidad de este hermoso gatito. Entonces, ya habiendo escuchado cada una de estas palabras, vamos a ver qué cosa es el adjetivo, a qué llamamos adjetivo. Debemos empezar por mencionar que el adjetivo es una categoría gramatical, es un tipo de palabra y el adjetivo es aquella palabrita que nos va a expresar una cualidad o característica del sustantivo. El adjetivo puede ir adelante o atrás del sustantivo. Mucho cuidado, mucho cuidadito. Mis, eso significa que el adjetivo siempre va acompañando a un sustantivo. Muy bien, muy bien, muy bien, Pepito. Así es. Observemos estos ejemplos. Dicen, la pelota grande. Pelota es un sustantivo. Grande me está indicando un adjetivo referente a una cualidad o característica de esta pelota. Vamos aquí, la larga carretera. Aquí el sustantivo es carretera y el adjetivo es larga, porque te está indicando una característica de carretera. Ahora bien, los adjetivos presentan accidentes gramaticales. ¿Recuerdan qué son los accidentes gramaticales? Yo sí sé, mis. A ver, dime, Juanita. Los accidentes gramaticales son aquellos cambios o modificaciones que presenta una palabra. Muy bien, Juanita. Se nota que estás estudiando. Así es. Los accidentes gramaticales son los cambios, las modificaciones, las alteraciones que sufre un adjetivo. En este caso, el adjetivo presenta dos accidentes gramaticales, género y número. El género del adjetivo. El género del adjetivo se va a manifestar o se va a presentar de dos maneras. Es decir, yo a un adjetivo le voy a cambiar el género de las siguientes maneras. Si tengo un adjetivo que se encuentra en femenino, ¿no? Es porque tiene la terminación a. Y si se encuentra en masculino, ¿por qué tiene la terminación o? Recuerden, tiene que concordar con el sustantivo. Ejemplo. Ernesto es un niño muy atento. Niño es un sustantivo que se encuentra en género masculino y número singular. Ahora bien, vamos con atento, que es el adjetivo. También se encuentra en masculino. Género masculino. Pasamos ahora al otro ejemplo. Jimena es una niña muy atenta. Niña se encuentra en femenino. Atenta, que es el adjetivo, también se encuentra en femenino. Pero van a haber ocasiones en que el adjetivo te va a servir tanto para femenino como para masculino. No se va a modificar nada. Normalmente se le conocen como adjetivos fijos. Por ejemplo, mira, 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 muy atento aquí. Tengo. Gabriela es muy ágil. Rodrigo es muy ágil. El mismo adjetivo para género femenino y masculino. Ahora bien, vamos con el número del adjetivo. Los adjetivos se pueden presentar en singular o en plural. Normalmente, para indicar el número plural de un adjetivo, debemos agregar S o en algunos casos agregamos ES. Mueve la olla. Ahora bien, vamos a ver los ejemplos. Atentos, atentos. Dice... Él es muy simpático. Simpático es el adjetivo. Se encuentra en singular. Vamos aquí. Ellos son muy simpáticos. ¿Qué ocurrió? Le agregamos la S y ya pluralizamos. Pluralizamos el adjetivo. Ahora bien, hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Que los adjetivos, cuando terminan en Z, cuando terminan en Z, para pluralizarlos, eliminamos la Z, colocamos C y le agregamos ES. Por ejemplo, feliz es un adjetivo que termina en Z. Hemos eliminado la Z, le agregamos la C y, para pluralizar, tenemos que agregarle ES. Van a haber situaciones también en que los adjetivos terminan en I con tilde. Para pluralizar, le agregamos ES, pero no le quitamos la tilde. En estos casos, normalmente se refiere a los adjetivos gentilicios. Por ejemplo, israelí, israelíes, viene a ser su plural. Ahora chicos, vamos a ver que los adjetivos presentan clases. Tenemos dos. Adjetivos calificativos y los determinativos. Hoy día, solo vamos a aprender los adjetivos calificativos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Haciendo la preguntita, ¿cómo es? ¿Correcto? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las clases de adjetivos calificativos? Tenemos. A ver, todos atentos. Primero, adjetivo explicativo. Muy bella, oye. Tengo. El adjetivo explicativo es aquel que se escribe antes de un sustantivo. En algunos casos, va entre coma. Va entre coma. Pero, normalmente, cuando va entre comas, es una excepción y se escribe después del sustantivo. Se llama adjetivo explicativo aquel que va a resaltar una cualidad del sustantivo. Y es... Este adjetivo es de forma subjetiva. ¿Qué significa? Que cada uno da su punto de vista. Da su opinión. Es de manera particular. Ejemplo. Era un exitoso profesor con muchas aspiraciones. Mira, exitoso es mi adjetivo. Profesor es mi sustantivo. Y es un adjetivo explicativo porque se encuentra antes. Además, la persona que está mencionando esta oración está indicando lo que pensaba de este profesor. Por eso es subjetivo. Mientras que los adjetivos especificativos... Los adjetivos especificativos se escriben después del sustantivo. Es objetivo porque tú vas a indicar una característica o una cualidad que puedes visualizar. Es decir, objetiva. Vamos a ver los ejemplos. El funcionario triste aceptó su renuncia. ¿No? Funcionario sustantivo triste adjetivo. Vamos a ver qué otras clases de adjetivos tenemos. Gentilicios. Los adjetivos gentilicios son aquellos que te indican la procedencia o lugar de origen de una persona. Por ejemplo, bebí un pisco peruano. Pisco es un sustantivo. Peruano es mi adjetivo. Tenemos luego los adjetivos epítetos. Los adjetivos epítetos son llamados así porque ellos te van a señalar una cualidad o característica propia del sustantivo. Es decir, que sólo lo tiene ese sustantivo. Y que es una cualidad muy identificable. ¿Qué significa esto? Que todos lo podemos saber y conocer a simple vista. ¿Ya? A simple vista. Por eso son llamados epítetos. Tenemos blanca nieve. Todos sabemos que la nieve es de color blanca. No existe nieve de otro color. Por lo tanto, blanca es un adjetivo epíteto. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, sangre roja. Sangre roja. En este caso, sangre es mi sustantivo. Roja es mi adjetivo. Y todos sabemos que roja es la sangre. ¿O alguien tiene sangre de otro color? No, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Pasemos ahora a las formas apocopadas del adjetivo. ¿Qué es apocopar, mis? Apocopar es quitar, es eliminar ciertas letras de una palabra. Por ejemplo, yo tengo el adjetivo grande. Lo voy a apocopar y solo voy a decir gran. Si tengo primero, lo voy a apocopar y solo voy a decir primer. Vamos con los ejemplos. Gran hombre. Hombre grande. Mira cómo el adjetivo grande se apocopó. Ahora, dice acá. Buen reloj. Reloj bueno. Estamos apocopando. Esta apocopación se va a dar no siempre. En algunas situaciones que nosotros necesitemos recalcar, recalcar este adjetivo y además para no propiciar el mal sonido de las palabras. De las palabras. ¿Correcto? Mira, aquí tengo un último ejemplo. Tercer mes. Mes tercero. ¿Apocopamos tercero? Bien, chicos, espero que esta clase les haya servido a practicar mucho y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho y no se olviden de estudiar. ¡Chao! Nos vemos. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!